Este domingo se vivió una gran fiesta en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos con el noveno triunfo al hilo del local, Max Verstappen, quien se encamina a su tricampeonato mundial. Con un acumulado de 305 mil espectadores durante el fin de semana, el histórico autódromo de Sampworth, cumplió 75 años, se vistió de gala para disfrutar con el piloto de Red Bull, que fue escoltado por Fernando Alonso, quien antes del tradicional festejo con el champán tuvo un llamativo gesto con la reina Máxima. Terminada la carrera, Verstappen, Alonso y el francés Pierre Gasly, que logró su primer podio con Alpine, pasaron por un sector en el que estuvieron los reyes Guillermo y Máxima junto a sus hijas. El saludo con Max fue obvio, aunque la monarca nacida en la Argentina tuvo un reconocimiento especial hacia Alonso, ya que en español le dijo bien hecho, eh. Fernando la miró sonriente, pero no le respondió. La reacción del bicampeón mundial llamó la atención y Máxima Zorregueta mantuvo su sonrisa, pero con sorpresa se encontró con la cámara de la transmisión oficial. El momento salió en vivo y en directo hacia todo el planeta. Alonso aún no se pronunció al respecto y no quedó claro si no reconoció a la reina o porque siguió caminando sin responderle el saludo. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.